Aya Tayan Muchas gracias Muy bien Al sabor premio Es para La Marla Hugo ¡Gracias! Y hoy, para el primer premio, está... ...Lasalma Jambri. Muy bien, ahora se va a llevar a punto, pero no, 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 no. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero no es una nena normal, es una princesa valenta. No necesita un princesa, porque ella es una princesa. Y esta es un esfuerzo de brindar. Rosa bella y vermella, tan lluvia y tan dulce, es una cosa muy esperada. El drag de la poblada, de sobres ya no están, y la princesa la torre atrapada. Rosa bella y vermella, rosa y salvia, y salva la edad. Gracias. 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 Gracias.